SAHIN SEIHARI KARADO SHOKAI Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal, cómo hacéis? Espero que estéis bastante bien Vamos a contar el avance por fin de INSECREME QUARTET 2 Que tenemos ganas, no más del regreso, sino más por NAOFUMI Nuestro querido que sabes Naofumi, 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 Naofumi no está en esa portada ¡Me cago en la! En fin, girando eso, girando eso Ahora subo con esto que no fue una verdad ¡Ja! ¡Tienes! Yo también te tengo que usar, bueno, soy recero Soy yo, soy yo, uy Bueno, Tania Y yo, Error Vale Por fin está Naofumi Si es que no hace falta mi personaje Los antiguos, porque ya sabéis quiénes son Ya lo hemos presentado alguna vez en el canal Lo único que quiero traer es Tateneriosu, que es usted Naofumi, Iwatani Iwatami, Iwatami, no era Bueno, en fin, afortunadamente estamos juntos Miremos esto mientras protegemos esta vida El héroe del escudo En un mundo diferente convocado como un héroe traicionado por personas Y desconfiado por los humanos No se pueden usar armas que no sean escudos Laftalia De todos modos tengo que encontrar a Naofumi Eh, una... Subniña, no sé Bueno, una esclava Una niña comprada como esclava Por Naofumi No, era una... Ay, ¿cómo se llamaba los... Los semi-niña, eran semi-humanos, era Comprada como esclavo por Naofumi Lucha como la espada de Naofumi sin ataque Tiene una persona seria y anhela a Naofumi Más bien le ama Ay, mira, justo aquí Firo-chan Y aquí Naofumi ¿Dónde está Raph-chan? Raph-chan, ¿dónde estás? Raph-chan ya sabes que es la otra Pero lo que... Bueno, Raph-chan y Raph-chan Ah, aquí está Ah, qué bonito Eh, Firo El nombre de Firo es Firo No conoces al maestro Koshuji-sama Firo Eh, reina... Filo... Filorial Que puede transformarse en una niña inocente Y llena de apetito Ama a Naofumi Bien No sé, yo creo que no van a aparecer más personajes Vamos, eso, creo En el ending salen muchos personajes, creo No, sí, en el ending era No, en el opening No, ending, no me acuerdo En uno salía Creo que era en el ending Lo más seguro que era en el ending Pero en fin Y la verdad ya se puede comentar La ganja en el capítulo número 4 Que ganas le tenía Me ha gustado tres capítulos O sea, te juro Me está haciendo mucha más gracia Esto O sea, es una temporada Un momento que me han mandado un mensaje No sé si es importante o no Vale Era un mensaje normalito Lo siento Lo siento Yo digo O sea, la waifu que me han robado Y me explota la mente En fin Bueno, como decía Me ha hecho más gracia Me está haciendo mucha más gracia Esta segunda temporada Que la primera Bueno, la primera ha hecho gracia Eso no lo niego Me ha dado hype Y gracia Pero más Me está dando la segunda temporada La segunda temporada En tres capítulos Me ha dado lo que no me ha dado en doce Pero en fin Es que me gustó el capítulo Que fueran a por vino Y al final fueron castigados Aqua Eh Kasuma Y los otros Estas soldas de dos Estos que no sé cómo se llaman Tampoco que sean principales De la historia Pobrecitos Y me encanta el capítulo En el que Naofumi Se oculta En el dos Por el capítulo dos Que le pide ayuda a Naofumi Aqua Le pide ayuda a Naofumi Ojo Dice que es una diosa Se lo que hace Está con Rastalia La coge Pum Se hace en el escudo de prisión Y se esconde Es lo puto Es gracioso Que he visto en la puta historia Compañero A ver si sale Ojalá salga Ojalá salga Porque a veces las ranas Como esto Como enemigas No, no sale Oh perro Buah Un mazo de gracia Me cago en Emilia Tan Es una dama Es un Vesto waifu Porque protege a todos En fin Quirando eso Me hizo mucha gracia Que está en la clase 1 No está en nuestra clase No está en la clase 2 Está en la clase 1 Y Junjun Todavía sigue Sobre en la clase 3 Pobrecita En fin Pues nada Como se iba a decir Junjun Pobre Junjun En fin Vale capítulo 4 Que no se que pone Sinceramente De repente se aclaron Vale Recordad que también se cambian los sitios Así que A veces se aclaron Un examen Ainz que justamente Teme fracasar E intenta prohibir Una prueba de captura Pero O sea Un chivatazo Básuma pues En plan de Como siempre Como siempre Su personaje Basuma O sea Basuraman Luego Tania Está recriminando Algo a Imagino que A Ainz Aqua No sé que está haciendo En plan de exámenes Que es eso Polar Dios Como yo Ah Agh 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 Magos Traban Estos Luego Aquí Suaro Sake al puto A los exámenes Con sus dos waifus al lado Aquí presumiendo Subaro eres malo en los exámenes Quiero recordar que eras malo en los exámenes Como sabéis, se lo he visto con Suba No he visto el recero aún No he visto Overlord ni Tania Que lo más seguro que me vea después Sea recero Lo más probable que me vea a continuación Sea recero, lo más seguro Pero aquí están los exámenes El profesor En fin, vamos a verlo Like Vale, no sé si traducir primero O escuchar Vamos a traducir Mira, me voy a acabar en lo que me dicen Los anuncios de Adoptam Tío Qué pesados que son O sea Youtube, por favor Que si fuera un niño ahora mismo te denunciamos Vale, básicamente están diciendo que hay exámenes Por lo que a veces hay exámenes y dice Mmm, así que no hay de otra, vamos a intentar hacerlo Espérate Es que, coño, me ha distraído el anuncio de mierda No tengo ni idea de qué hacer, pero no sé que no queda otra El siguiente capítulo es fuerte ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué quieres que diga aquí? ¿Qué quieres que responda aquí? Vale, ahora sí vamos a verlo Vale, como hemos dicho, el sensei está dando aquí los exámenes A la clase Pues todos están en plan de Se ha rendido por lo que veo Aquí Oh, está estudiando con sus dos waifus Subaru Es un puto genio Subaru Estudiando con Emilia y con Ram Perdón, con Rem Me traba, lo siento Oh, qué puto genio Ay, pero está haciendo su habilidad Quien no sepa qué, me imagino que puedo copiar Maitakua Aquí la clase 1 Ay, se me olvidó tu nombre Pero era de Konosuba Ay, se me olvidó Ay, mierda, ¿cómo te llamabas? Las, las, fuck Se me olvidó el nombre Momento Momento Ay, se seguía Konosuba Ni idea de mí La verdad Las cosas como así ¿Saldrán los personajes? No, solamente Chris, eso, Chris Me cago en la hostia, Chris Y también está recriminando algo a Ainsals a su poder En fin Me imagino que sea para copiar Porque no tiene ni idea Y no quiere suspender Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!